Música Marta Elena de la Garza Cavazos, directora del CECITE Plantel Allende, profesor Alfredo Cano García. Pues el día de hoy, como ya es tradición en el CECITE, tuvimos la carrera 5K, esta la realizamos cada año. Tuvimos el honor de contar con la presencia del contador público Jaime Salazar Marroquín, alcalde de nuestro municipio en el arranque de esta carrera. Y pues lo más importante que fueron como 300 muchachos los que participaron del total del alumnado, que son 525. Estamos muy contentos porque es parte de la educación que ofrecemos en el CECITE, es una educación integral, que tan importante es lo académico como tan importante es el desarrollar en estos alumnos las cuestiones deportivas, culturales, cívicas, entonces nos sentimos muy contentos. Yo soy Melissa Negra y soy el primer lugar del 5K. Hola, yo soy Laura Lozano y fui el segundo lugar. Hola, yo soy Melissa López y gané el tercer lugar. Porque pues de nuevo obtuve el primer lugar en este 5K. Lento por haber ganado su primera vez. Estoy muy orgullosa de haber ganado en el CECITE en el OLEO.